Guillermo, ¿cómo te sientes volver a ver a Emelec? Esta vez desde las gradas, ya no como jugador, sino tal vez como hincha, desde acá apoyándolo en Colombia. Bueno, se siente igual nostalgia, pero mucha alegría de ver a algunos compañeros que aún quedan en el equipo y venirlos a apoyar desde la febrada. Se siente una alegría bastante inmensa y lo importante es que la amistad y el respeto se mantienen a pesar de la distancia. ¿Cómo lo viste a Emelec en comparación al que tú formaste parte desde el año 2006 hasta el 2009? Hasta el 2010. Jugadores mucho más maduros, con mucha más experiencia, hablando con los que estuve como compañeros en el mismo equipo. Se les nota ya la experiencia que han venido adquiriendo durante todos estos años, misión ecuatoriana para algunos de ellos, entonces es un equipo con mucho más bagaje, mucho más experiencia, aunque también me doy cuenta que viene mucho juvenil, mucha juventud en la parte alterna y eso es importante porque es un proceso que es un continuo cambio y eso es lo importante de un equipo como Emelec, que tenga esa posibilidad, jugadores de experiencia y amalgama con jugadores jóvenes y eso siempre ha resultado. ¿Qué ha sido la vida de Luis Guillermo Rivera después de salir de Emelec? ¿Sigues en el fútbol? ¿Qué te dedicas? Sí, bueno, el fútbol como entrenador formador, con la idea de al momento poder ir a dirigir a Ecuador, todo a su debido tiempo, adquiriendo la experiencia necesaria para poder tener este rol con mejores resultados. ¿Cómo supiste lo del título de Emelec el año anterior? ¿Lo festejaste con un hincha? Sí, sí, contento, mucha alegría porque sabía lo que la gente lo estaba anhelando durante mucho tiempo, pero afortunadamente no tuvo esa opción de ganar título, pero bueno, son cosas del fútbol, pero sí a la distancia mucha alegría de que el club fuera campeón nuevamente y sé que en este momento va muy bien en el torneo y puede también volver a ser campeón este año. ¿Te he reencontrado con viejos compañeros, José Luis Quiñones, Mondaini, Escalada? Sí, compañeros con los que tuve la oportunidad de estar durante todo ese tiempo en Emelec, José Luis, Quiñones, Mondaini, Escalada, Achiller, que lo conozco desde que estuve en Liga de Loja, Guagua, que a pesar de que lo enfrenté, también lo tuve como compañero en la primera etapa que él estuvo en Emelec, a la segunda edad. Entonces, sí, hay compañeros que se mantienen y la amistad se mantiene. Bueno, Mena, que cuando yo estaba ahí apenas estaba viendo sus inicios, pero ahora se le nota a un jugador con mucha madurez, aportando muchas cosas importantes para el grupo y eso le da una alegría. ¿Piensas volver algún momento a la institución, tal vez ya no como jugador, pero como entrenador? Sí, me gustaría volver a la institución ya como entrenador, en otro rol. Se dan las puertas abiertas y espero que alguna vez se pueda tener la oportunidad. Perfecto. ¿Estás residiendo acá en Pereira? Sí, mi familia, mi esposa de acá, estoy residiendo acá en Pereira. Entonces, preparándonos para mi futuro, porque no poder volver a la institución. Envíale un saludo a toda la hinchada de Emelec que va a ver este video y que siempre tiene presente a esos jugadores que subaron la camiseta, como es el caso de Luis Guillermo Rivera. Bueno, a la distancia, un saludo con todo el corazón. Ellos saben que mientras subí en esta institución, la respeté. Ví el 100% en la cancha y ellos me lo retribuyeron con ese amor y ese apoyo y nunca los olvidaré. Y siempre les doy un saludo y un abrazo fraternal para todos.